El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Buenaventura, Walter Ureste, pidió paciencia a los funcionarios que están cobrando el salario del mes de diciembre del 2023. Dijo que reconoce que no hay recursos en las arcas de la administración. Por ende, se debe esperar que se estructure el proceso de la Ley 550, para que poco a poco la Alcaldía pueda ir saldando las deudas atrasadas. El proceso de aprobación de la Ley 550 fue tan rápido, la administración hizo todas las diligencias pertinentes, fue tan rápido que no pensábamos que iba a quedar en Ley 550, pero a raíz de que quedó en Ley 550, simplemente tener un poquito de paciencia para que la administración nos cumpla con todas nuestras creencias. Frente a la ampliación de la planta de cargos, que fue aprobada por el Consejo del Distrito, dijo que el proceso será demorado, pues se tiene en cuenta el déficit financiero que se vive. En el momento es muy difícil que la administración, a pesar de que tiene la voluntad de ampliar la planta de cargos, de crear nuevas dependencias, de dar oportunidad a muchos compañeros que hoy son profesionales de ascender, a otros personales de ingresar a la administración, es muy difícil que lo haga así tan temprano. Pero sí ya el Consejo aprobó, eso está... Hay que hacer un estudio, hay que contratar una entidad para que haga el estudio y todo lo demás. Es un proceso, es un proceso, mientras tanto la administración va saliendo de todo ese déficit fiscal que hoy se tiene, pero en el interior de la administración va a haber una modernización interna con los trabajadores que hoy tiene la administración. Como presidente sindical, señala que por ahora le sigue dando el voto de confianza a la alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba, a la esfera que los compromisos sean cumplidos.